¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues ya estamos de nuevo en la redacción abierta de Intereconomía. Son las 7 menos 10 minutos de la tarde. Hemos estado hablando con Edgar Martín, ya saben ustedes, director de orquesta. Les animo a todos ustedes a que el próximo miércoles, dentro del pasado mañana, si están en Madrid o viven cerquita, pues que llamen al Club de Amigos de Intereconomía y reserven una plaza porque va a ser muy interesante. Ya han escuchado a Edgar, que además de conocimientos técnicos, pues es una persona muy locuaz y que va a hacer fácil la complejidad que traña la música y además la música clásica. Estamos hablando de Mozart, nada más y nada menos. Para muchos el más grande genio de la música universal. José Javier Esparza, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy interesado en Mozart, pero más en Borzac al que ha citado a Masno, al que ha citado después, que es muy interesante. Yo soy un acérrimo melómano. ¿Sí? Sí. Yo te leí en... José Javier Esparza ha sido muchas cosas, pero entre otras ha sido crítico televisivo, crítico de televisión. Y tiene un libro que se titula, creo que recordar, Los Siete Pecados del Arte Contemporáneo. Los Siete Pecados Capitales, sí señor. Buenas noches. Creo que es un libro dorado, yo creo que es el primer libro que tuve tuyo, en el que desmontaba todo este arte incomprensible que ustedes seguramente no se habrán atrevido a decir que no entienden nada y que no les gusta y que, en fin, un lienzo compitado con un color plano y un puntito rojo en medio, pues esto se supone que tiene que ser arte. José Javier Esparza dedicó un libro a intentar dar su punto de vista de por qué él entendía que aquello no era arte y por qué no había comunicación entre el pintor y el fluidor, como si la había habido todos los siglos anteriores, que un campesino podría, y de hecho se emocionaba con cualquier pintura, de sus contemporáneos, no ocurre esto así, y entre el apartado musical decía que hoy la música clásica, la excelencia técnica pero también emocional de aquella música clásica, la podemos encontrar, decías, de manera casi exclusiva en las bandas sonoras de las películas. En el cine, indudablemente, la gran música se ha reflejado en el cine, hay compositores como Zimmer o Howard Shore, etc., que son algo fuera de lo común, en fin, o Barry, por supuesto, Sí, sí, sin ninguna duda, y es muy interesante, pero incluso compositores, digamos, de otro mundo, por el minimalismo, terminan en el cine como Philip Glass, por ejemplo, que es interesante también, porque el minimalismo, en fin, tiene sus detractores, a mí me gusta, no siempre, pero a mí me gusta, Bill Mertens es un gran minimalista. Un día podríamos hablar, es un lujo poder hablar de todas estas cosas con José Javier Esparza, traeré aquí unas cuantas fotografías de arte llamado moderno, de vanguardia, para que hablemos... Así podríamos hacer un especial, efectivamente. Los ocho pecados capitales del arte contemporáneo, el libro era aquel que editó Almuzara, y que tuvo una segunda edición, y que luego, pues, por la... este tipo de libros tienen, al final, un recorrido inevitablemente corto, porque tienen un público limitado. Pero me trajo... En fin, consecuencias muy interesantes, por ejemplo, recuerdo que, a raíz de aquel libro, que fundamentalmente es una crítica del arte contemporáneo, una crítica conceptual del arte contemporáneo, pude tener debates, por ejemplo, en la Universidad de Navarra, con artistas contemporáneos, sobre su obra y por qué lo hacían así, desde mi punto de vista, ¿no? Fue muy interesante, la verdad. Sí, sí. Yo solo había escuchado críticas, porque yo, al arte contemporáneo, en un periódico del que, no sé si, José Javier, si eres cofundador, pero yo sé que has estado muy implicado, que se llamaba, se llama, porque sigue existiendo, el manifiesto. El manifiesto, ahora mismo, es el manifiesto.com, efectivamente. Yo dirigí la web un tiempo, y fui cofundador de la revista, con Javier Ruiz Portella. Javier Ruiz Portella. Ellos eran, en fin, eran muy partidarios de lo que llamaban, se llama el arte figuralista. El arte figurativo, sí. Bueno, en realidad, es un debate interminable. El arte es morirte de frío, como decía el del chiste. El arte es un concepto extraordinariamente elástico. No es exactamente la belleza. Eso, tanto Burke como Kant, lo utilizaron muy bien. Es más bien lo sublime. Lo sublime es, literalmente, lo que te llega por debajo del límite de la conciencia. Es por lo que te impacta emocionalmente, que puede ser bello o feo. Un cuadro como La balsa de la medusa es un cuadro horrible, porque todo el mundo está muriendo. Y, sin embargo, es arte, evidentemente. Bueno, la cuestión es cuando el arte empieza a regirse por criterios que descansan cada vez más en, por un lado, la individualidad pura del autor y, simultáneamente, el mercado, sin más, y dejan de lado completamente la función tradicional del arte como comunicación de experiencias que otro pueda entender. Y eso es algo muy específico del arte contemporáneo y la ruptura deliberada con la tradición. Todo esto empieza... El feísmo deliberado. El feísmo deliberado. Todo esto empieza, si tú no lo sabes, se lo cuento con una cosa que se llama La Fontaine, de R. Muth. R. Muth era Duchamp. Duchamp concurrió a una exposición en París con una obra de arte que era un urinario, al que llamó Fuente, Fontaine, y firmó como R. Muth. Y la provocación era, vamos a conseguir que todos los críticos de arte digan, oh, han nacido una nueva forma de arte. Bueno, ¿de dónde me habas? Bueno, pues, y lo consiguió realmente, es decir, bueno, a partir de ahí, hasta las últimas cosas que hemos visto de Girst y otros sobre cadáveres diseccionados y... Y la merda de artista de Pierro Manzoni. Y la merda de artista que dice la... Esto es, no sé si es la hora, sí, 7 menos 5. Manzoni lo que hizo fue, literalmente, defecar en latas de conservas y cerrarlas, ¿no? Y exponerlas como merda de artista. Merda de artista. En italiano queda incluso como más, pero es lo que es. Dice la tradición, pero parece que es apócrifa, que algunas de ellas se vendieron carísimas, carísimas. Dice la tradición que alguna de ellas explotó, por la fermentación natural en la sala del bobo que la compró. Pero, en fin. Pues se lo tendría merecido, seguramente. Bueno, José Javier Esparza, nos quedamos el último día y queda pendiente analizar punto por punto esos ocho pecados capitales del arte contemporáneo. Lo haremos y procuraré traer material audiovisual para que ustedes lo entiendan mejor. Si te parece, vamos a hacer lo mismo que hemos hecho con los 14 puntos de Wilson. Ah, que el arte contemporáneo está muy bien. Con los ocho pecados capitales. Uno de ellos, me acuerdo, que me llamó mucho la atención, la selección deliberada de materiales muy alejados de los que se solía utilizar. Sí, a ver quién sorprende más, efectivamente. Un trozo de basura, un cartón, un trozo de madera que nos hemos encontrado. Cuanto de peor calidad y su origen fuera más plebeyo, pues el material era más sorprendente y más desafiante. ¿Cuándo empieza? Y acabamos ya con esto. La génesis, ¿dónde pones tú el inicio de este arte que desafía a todos los estándares? Yo creo que en la Fontaine de Duchamp. Y hablamos de 1914, 1916, si no recuerdo mal, o antes, seguramente, antes de la Primera Guerra Mundial. Por cierto, para los cinéfilos, hay una película de Alan Rudolph que se llama Los Modernos, que yo creo que pasó en su día sin pena ni gloria, pero que a los frikis de la cosa del arte nos divierte mucho, que es una gran caricatura del mundo del arte, sobre todo del mundo del arte de vanguardia inicialmente, sobre el concepto del original y la copia. La protagonizan, creo que son Keith Carradine y Linda Florentino, puede ser. Y está francamente bien, con una música muy bonita de Serrán y Couture, que coge el tono del París de los años aquellos muy bien. ¿Repite el título? Los Modernos, de Alan Rudolph. Yo creo que no se encuentra en ningún lado, pero bueno, igual en Internet encuentro usted algo. Seguramente hoy en Internet lo pueda uno encontrar. No es pagando sin pagar, pero vamos, se encuentra casi todo. Los 14 puntos de Wilson, donde José Javier señalaba el origen del actual proceso de globalización, de globalismo, nos habíamos quedado en el último, en el decimocuarto punto, que decía así. La creación de una asociación general de naciones a construir mediante pactos específicos con el propósito de garantizar mutuamente la independencia política y la integridad territorial tanto de los estados grandes como de los pequeños. Sí, señor. La ONU, vamos. Claro, hay una diferencia, hay una diferencia importante, que es que la sociedad de naciones no funcionó porque partía de la base de que los miembros no querían construir un mundo global aún. Es decir, para Francia, para Alemania, para Alemania sobre todo, que acaban de zular por todas partes, para Francia, para Inglaterra, para Italia, lo último en lo que estaban pensando era en un sistema de concierto internacional que garantizará la paz. En lo que pensaban era en consolidar su victoria, con un concierto internacional nuevo, sí, pero donde ellos dictaran las normas, es decir, en su hegemonía nacional, en lo cual los Estados Unidos, no Wilson, pero los Estados Unidos estaban de acuerdo. Wilson no, porque Wilson, que enseguida dejó de ser presidente, por cierto, estaba pensando en otra cosa, él estaba pensando realmente en un mundo global, lo más global posible. En ese sentido fue un pionero, eso se acabó. Muy pronto, luego volvería. Y lo que nació fue la Sociedad de Naciones, que en realidad fue realmente la expresión institucional de quienes habían ganado aquella guerra. La Sociedad de Naciones, pero ¿nacía con esa vocación globalista? En la idea de Wilson sí, en la realidad práctica no, porque en la realidad práctica viene a ser, por así decir, una especie de lugar donde podían encontrarse, reunirse, los cabezas de las potencias nacionales, fundamentalmente de los que habían ganado. Cosa que no era la idea de Wilson, ni que fue la idea posterior de la ONU, que era realmente crear un órgano que fuera asumiendo cada vez más competencias, de eso que ha terminado llamándose en nuestro tiempo gobernanza global. ¿Y cuándo empieza la ONU a padecer o a disfrutar de esos tics globalistas? Desde los tratados de Bretton Woods en 1944, con la guerra prácticamente terminada ya, donde las potencias agrosajonas, fundamentalmente, porque son sobre todo ellas, ponen las bases de una gobernanza mundial en la que ellos manden, y en la que ellos manden fundamentalmente a través del dinero, del FMI, del Banco Mundial, de todas las instituciones que luego hemos conocido, y que normalmente durante muchos años se nos han presentado como iniciativas generosas que corren el socorro del pobre, y luego hemos sabido que cualquier cosa menos eso, y en la creación de instancias capaces de doblegar soberanías ajenas. Inicialmente el Consejo de Seguridad tenía que haber sido eso, pero el Consejo de Seguridad estaba roto por la línea de la Guerra Fría, de tal forma que terminó convirtiéndose en otra cosa. Pero hoy, cada vez más, a través de las políticas de la ONU, digamos no estrictamente soberanas, el cambio climático, las políticas de género, etc., sí que se ha convertido la ONU en un dispensador de instrucciones capaces de doblegar soberanías. Si tú le dices a un país, coge esos carros de combate que tienes en esta frontera, y porque yo lo digo, te los llevas al interior del país, es una violación evidente de la soberanía que nadie va a aceptar. Pero si tú le dices, mira, que se está fundiendo los polos, empieza a reducir emisiones, cambia comestad en tu economía, porque si no nos vamos a la garete, no discuto ahora el cambio climático, ¿ves un ejemplo? Es muy difícil oponerse a eso, en nombre de tu soberanía. Muy difícil. El último acuerdo de contra el cambio climático sí que ha sustentado muchas resistencias, y de hecho han firmado muy pocos ese compromiso. Pero es un ejemplo, es decir, las políticas, digamos, laterales, cuando te atacan por los flancos, es más fácil acogotarte que cuando te atacan de frente. Acabas de hablar de lo que se ha denominado el ecoalarmismo, es decir, vamos a atemorizar a la población no en base a una serie de criterios científicos o subobjetivos, sino en base a criterios políticos, para así reconducirla de una manera que obtengamos menos resistencias. Esto entra dentro de la ecología, el ecologismo, el animalismo, todo entra dentro de esta ola de corrección política. ¿Es la corrección política una herramienta del globalismo? ¿Y por qué? Sí lo es, sí lo es, sí lo es. Lo que pasa es que conviene no meter todo en el mismo saco, ¿no? A ver. Es decir, la idea fundamental de la ONU, a la hora de recurrir a esos elementos de carácter, digamos, de supervivencia colectiva, se basan fundamentalmente en cálculos muy maltusianos, Maltus era aquel señor que calculó la creciente divergencia entre la población y los recursos, de tal forma que había que reducir necesariamente la población, en Maltus, bueno, que son teorizadas por el Club de Roma en los años 70, 80, 70 sobre todo, y que empiezan a meter en la cabeza de la gente la idea de que es preciso reducir la población. ¿De dónde se derivan? Grandes momentos cumbre, como la Conferencia de Población del Cairo, que fue realmente donde se dictan por primera vez medidas concretas de ingeniería social a la que todos los países miembros se comprometen, prácticamente todos, en cuanto a reducción de la población, etc., unas con más razón y otras con menos razón. El ecologismo es un poco lo mismo, uno de los grandes fundadores de la ecología moderna, del ecologismo moderno, para ser precisos, es James LeBlanc, un inglés, en fin, muy bien, y es el autor de la hipótesis Gaia, o Gea, según el cual, para entender adecuadamente la posición del hombre en el mundo, hay que partir de la base de que la tierra, o sea, Gea, Gaia, en griego, es un ser vivo en sí mismo, de que nosotros seríamos partes. Bueno, es una posición bastante defendible cuando empiezas a ver las interrelaciones entre seres, pero claro, eso se puede interpretar de muchas maneras, y LeBlanc ponía un ejemplo, cualquier central nuclear, e incluso cien de ellas, son infinitamente menos contaminantes que las explotaciones de carbono de petróleo, porque solo la porquería acumulada, perdón, con la extracción de carbón, contamina muchísimo más que el eventual riesgo de contaminación de los residuos nucleares. Y es interesante, porque claro, es una posición que va contra lo políticamente correcto, pero que parte del ecologismo más estricto, como es el caso de James LeBlanc, por eso creo que hay que diferenciar un poco. Otro ejemplo, ya no recuerdo exactamente cuándo fue, pero en el entorno de la ONU se firmó la Carta de Derechos de la Tierra, encabezada por un filósofo francés que se llama Michel Serres, y que tú la lees, y dices, yo estoy de acuerdo, yo creo realmente que los seres humanos somos parte de un sistema más amplio, si nos dedicamos a romper este sistema, pues estamos fastidiados, es un suicidio. Cuando a partir de ahí, lo que deciden son unas políticas cuya función no es exactamente garantizar la conservación del entorno, sino imponer a los gobiernos políticas económicas precisas, entonces empezamos con problemas. Y ahí es donde aparece la historia de Al Gore, el cambio climático en época Clinton, y la transformación del combate contra el cambio climático en una línea vertebral de la política global de la ONU, muy orientada concretamente a modificar las pautas de producción de la mayor parte de los países desarrollados. ¿Te atreverías a dar, dices que el ecologismo o la lucha contra el cambio climático son las columnas vertebrales, ¿te atreverías a citar las demás, otras, que al menos tú detectes? La de población es una evidencia, la agenda de la ONU para población está muy clara, eso que llaman para el desarrollo y tal, que fundamentalmente, con la salud reproductiva, que fundamentalmente consiste en... Si los recursos son limitados, habrá que limitar la población, esto es lo que sostienen. Sí, lo que pasa es que no es real, porque también la curva de producción de recursos aumenta indefinidamente. Para que usted se haga una idea, si usted coge ahora mismo a todos y cada uno de los ciudadanos del mundo y les da a cada uno una parcela de mil metros para que viva, todos cabríamos en Australia y el resto del mundo del globo quedaría vacío. Es decir, lo de las superpoblaciones según y como. Ya sé que es imposible meter a todo el mundo en Australia, ya sé que todo el mundo con una parcela de mil metros se me interesa que ellos sacan... Ya lo sé, pero es un ejemplo, es decir, para que uno se haga un poco una idea de la exageración sobre la cuestión de la superpoblación. Pero, por ejemplo, la historia de la salud reproductiva ha servido para introducir por la fuerza y además por la fuerza quiere decir que a los países que se negaban le retiraban la financiación las leyes del aborto, en el caso de Hispanoamérica, por ejemplo. Creo que fue Finlandia la que abiertamente amenazó a Nicaragua, la Nicaragua de Ortega antes, con que si no aprobaba la ley del aborto le retiraba todas las ayudas. Y se negó, por cierto, Nicaragua. Luego ya, en fin, las cosas que hayan pasado después. En fin, es otro tipo de esas políticas. Claro, tú con eso cambias completamente el horizonte social. Y es mucho más eficaz a largo plazo que una conquista militar, evidentemente. Estamos, vamos a acabar hoy con los 14 puntos de Wilson y con todo lo relativo a este proceso de globalización. Y me gustaría acabar, José Javier, con tu opinión respecto a en qué punto estamos. porque si yo te pregunto esto hace 10 años, seguramente me dirías que caminamos de cabeza hacia el precipicio, pero hoy me dirás seguramente que existen resistencias y que se están erigiendo resistencias por todos los sitios. ¿No es así? Sí, sí. Es verdad. Hace, en un libro escrito hace, lo que sé, 20 años, más probablemente, cursos generales de disidencia, yo analizaba la cuestión de la construcción del mundo global y el nuevo orden del mundo como finalmente ha ido ocurriendo. Ahora es que yo viera más que otros, pero bueno, que era un asunto que en la época se debatía en círculos muy reducidos que luego se ha ampliado más. Y realmente la mayor parte de la gente pensaba que era imposible oponerse a un poder tan enorme. Lo que se ha visto en los últimos años es que la extensión de ese poder termina afectando tanto y de forma tan radical la vida individual y colectiva de todas y cada una de las personas que inevitablemente surgen resistencias, gente que puede estar de acuerdo perfectamente con que hay que cuidar el entorno, por supuesto que sí, con que lo de los nacimientos, pues bueno, está fixo, unicomo, no tiene mucho sentido que hay familias africanas de 12, 14, 15 hijos, ¿verdad? Hay cosas que son de sentido común preocuparse, pero que basándose en ese sentido común se impongan políticas que te obliguen además a otras muchas más cosas que cambian radicalmente lo que tú quieres hacer con tu vida, eso pues ya tiene menos pase y en la estela de eso surgen resistencias que son las que hoy vemos aparecer un poco por todas partes en diferentes lugares del mundo, en el caso de Europa y de Estados Unidos muy claramente, en torno a esos movimientos que se han llamado populistas. De manera que hay batalla. Sí, sí, y la habrá. De hecho, es la gran batalla de nuestro tiempo. Aquí lo tengo puesto, el tema de nuestro tiempo, porque sabía que José Javier lo iba a decir, es la gran batalla de nuestro tiempo. Ahí estamos. José Javier, gracias, como siempre, te espero mañana para que, mañana vamos a empezar, si te parece José Javier, lo tengo aquí apuntado con el arte contemporáneo. Venga, vale. Tengo el libro, vamos a diseccionar uno por uno esos ocho pecados capitales. Perfecto.